La segunda edición del PSA Valencia de Squash volvió a reunir a las mejores raquetas en la pista central del Olimpia. Un nuevo año, el Squash cobró vida en la localidad de Alboraya, donde el egipcio Omar Abdelazid se proclamó campeón del PSA tras derrotar en la final al indio Palsandu, por 3-0 con parciales de 11-8, 12-10 y 11-8. Abdelazid, número 43 del mundo, afrontaba el torneo internacional como uno de los favoritos para consagrarse en suelo valenciano. Este deportista firmó un PSA Valencia perfecto, ganando todos los partidos que ha disputado mientras que su rival en la final, el indio Palsandu, se despidió como la gran revelación venciendo a dos cabezas de serie. Alex Garbi, uno de los mejores jugadores de Squash y emblema de este deporte en Valencia, ha confesado su satisfacción por el torneo. Todos los jugadores coinciden en que las instalaciones del Olimpia son magníficas y que el hecho de tener un hotel, tener 5 pistas de Squash, tener al alcance esa serie de servicios, para ellos es muy importante. Para nosotros es un medio, es una herramienta que nos permite poder organizar y poder realizar este tipo de eventos y la verdad que estamos muy contentos. La segunda edición del PSA Valencia fue todo un éxito otro año más. Yo creo que la primera edición fue un espectáculo y esta segunda edición no ha sido menos. Ha llegado a la final un jugador que venía de previas, que ha llegado al público, la gente ha estado siempre con él en todos sus partidos y luego también se han jugado grandes partidos. Los jugadores han dado una vez más mucho espectáculo y pensamos que ha sido en ese aspecto un gran éxito tanto para los jugadores como para la gente que ha venido a ver los partidos. Decenas de aficionados no quisieron perderse este gran evento deportivo que robó las miradas de todo el público. El PSA es un torneo internacional, es un Open del circuito internacional de Squash. Es un torneo abierto de 15.000 dólares y la gente se apunta en base a esos premios. La gran respuesta del público asistente demostró el gran nivel del torneo. En esta segunda edición del PSA Valencia pues también tenemos la novedad de retransmisión en streaming a través de internet para que la gente de toda España pueda ver los partidos y nada, los jugadores han venido los mejores del mundo y han habido sorpresas porque han caído el cabeza de serie número uno, el cabeza de serie número dos, eso quiere decir que el campeonato está bastante competido. El torneo tuvo lugar en el Olympia Hotel, que contó con unas completas instalaciones para celebrar el PSA Valencia un año más. Para nosotros es un placer, es un orgullo, puesto que significa que somos una de las mejores o incluso la mejor instalación de Valencia que es posible albergar un evento de estas características. El gimnasio cumplió las expectativas y estuvo a la altura del torneo. Nos damos a conocer más en este ámbito y por supuesto el resto de instalaciones, somos muy completos, tenemos un hotel, centro de eventos, gimnasio con una sala de una capacidad muy importante, por lo cual como ya te digo para nosotros es un verdadero orgullo. Se ha notado más este año, desde el primer día una afluencia más importante de público y yo creo que la gente está muy volcada. El PSA dice adiós otro año con la satisfacción de haber convocado a los mejores jugadores de squash y esperando repetir el torneo en 2013. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!